Ejército TV, todo por la patria. Durante la apertura del plan de protección y seguridad de la cosecha cafetalera en el departamento de Carazo, productores expresaron sus opiniones sobre la labor que desarrolla el ejército de Nicaragua. El acompañamiento que el ejército ha brindado en nuestro departamento ha sido fundamental para garantizar el éxito de la cosecha. Nosotros hemos visto en el campo el trabajo de los soldados, el trabajo de los oficiales que andan ahí día y noche. Este año vi que en realidad el ejército tuvo presencia en el campo. Ya con el patrullaje y la presencia de la gente del ejército en la zona, pues es posible que se baje un poco la delincuencia. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.